Vayamos a una tercera salida, en la cual esta sirve para cualquier tipo de ritmo de tango, tanto como lento o como ligeros, ejemplo. La salida básica común, con el antebrazo, marco que abra. Venga en medio ocho, y quedo en esta posición. Tiro el peso con un giro, en mi izquierda, y salgo hacia adelante. Abro la salida básica. Cuando ella abre el pie derecho, yo voy a ir ligeramente hacia atrás. Cuando ella viene en medio ocho, yo abro con el peso en el medio de mis dos pies. Voy a volcar el peso a mi izquierda, voy a enroscarme con ella, rodeándome, y voy ligeramente hacia atrás. Y, quickly, I come out. 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 Gracias.